El reloj marca hueva La hueva que me das en la cama, en el sofá, me la paso todo el día Solo estiro las rodillas, ya me apretan las ardillas Solo siento las cosquillas que me causan las hormigas Que se suben a mi cuerpo, solo vuelvo a dormir A las doce de la tarde, la hora de comer Solo quiero descansar, descansar y descansar Le pido a mi madre que me pase la comida, que no quiero levantarme Que me da mucha huevilla, que me pase la cenilla Que no tengo ganas de nada, mis ojos se cierran No hace lo que estaba, mira que no quiero ni levantarme para hacer el baño Solo me rasgo y me rasgo las bolas Y hasta me devuelva, mueva en esta rola Si esto es lo temprano me da igual, no me quiero parar No quiero ni caminar, porque francamente la rutina de nadie es volver a empezar No, 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 no tengo ganas Así como voy yo aquí con la almohada Llevo tirado dos semanas y ni siquiera me da una bañada Tengo la guiña emparañada Y en mi cuarto ahí sigo desde la araña Le digo a mi vieja traigo una caguama sante Deje este barrio, deje el desayuno, la comida y la cena preparada Pero que la deje a la vista Porque mi mirada está casi cerrada Mis pasos están dormidas Siempre deje todo a la mano Porque sabe que me hace daño estar parado Caminando a menos que me vaya Arrastrando o gateando Que es lo que era con eso de ir a laborar Mejor me quedo en la casa tirando más barras que pa' eso Me sobran ganas, soy feliz con un cigarro Una guagua, la pasta villera, necesiado en la cama Viviendo sin preocuparme, así la vida quiero yo llevarme De malviviente pero siempre estoy en el fin de la arena Pues quien más da que ya voy a terminar Porque hueva ya me da La mesa de todo estar en quechao Las horas pasan yo parezco discapacitao El sol me despertó cuando con madre yo rojaba De todo modo rojo con la gaña si escurriendo baba Con gran dificultad me levanté No se como fue pero llegando al descanse Me tiré todo el rato a reposar Luego lentamente me lancé pa' que hacer pan Cuando vi el sillón que hay de ranazo Me muere de ese pero que hueve y por un vaso Tirando bola todo lo que da estoy inconsciente No me he levantado para escupir que es mi gente Me voy relajando poco a poco Hace media hora que me estoy sacando un poco No puedo entender con un carajo Como es que hay personas que les guste ir al trabajo Los palpados me pesan y aparte ando tocó chino Se me durmió una pierna ahorita casi ni coordinó Pero alguna película es la nanana que fatiga Paso días entero rascándome la barriga No tengo ya que hacer, soy como un triste vagabundo Tirado en el rincón para que un bicho moribundo Mi mundo en las pantuflas arrastra Me da un chico de huevo a continuar Ya no se ni como va a terminar Pero esta rima ya la debo de acabar Busco un chico de huevo y si es que sale Calla, 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 calla Calla, calla Calla, 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 calla